Buenas noches, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allí se genera importante información a esta hora. Buenas noches, Venezuela. Estamos hoy desde el Palacio de Miraflores, en el Salón Boyacá. Este Salón que nos recuerda tanto al Bolívar, fundador de Colombia, a Bolívar el Libertador, el Liberador de Pueblos, al Bolívar fundador de Repúblicas, Salón Boyacá. Que tanta historia tiene, desde siempre, en las batallas que nosotros emprendemos, por la patria grande, que es la inspiración más grande que puede tener un bolivariano. Ver libre la patria grande. Un saludo a toda Venezuela, desde el Salón Boyacá. Estamos terminando, bueno, la jornada del día. Hoy hubo Consejo de Ministros, está aquí con nosotros el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, los Ministros de la Economía, la compañera Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, a los Vicepresidentes de Gobierno, General en Jefe, Vladimir Padrino López, compañero, los Vicepresidentes del Socialismo Territorial y Social, Profesor Aristóbulo Isturi, compañero Vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, Ministro de Agricultura, Ministro de Finanzas, Nuestro compañero Ministro de Petróleo, viene llegando, aterrizando hace unos minutos con la victoria de la reunión entre los países OPEC y no OPEP, el Comité de Monitoreo de cinco países, el cual forma parte de Venezuela. Ya vamos a hablar de ese tema. Viene llegando de Argelia. Una gran victoria hemos obtenido, a pesar de las expresiones del imperialismo. Ministro de la Presidencia. Bueno, ha sido una jornada que quiero catalogar de intensa el día de hoy. Como siempre, concentrado en donde debemos estar concentrados, en el programa de recuperación económica, en toda y cada una de sus partes, buscando los nuevos equilibrios, saliéndole al paso a vicios, a errores, a necesidades, y corrigiendo lo que haya que corregir en tiempo real. El Consejo de Ministros, que se desarrolló hoy, y la reunión del Consejo de Vicepresidentes, bueno, ha arrojado un conjunto de correctivos permanentes, que yo anunciaba la semana pasada, sobre el tema del circulante. Quiero agradecer a nuestro pueblo. No le había tenido ocasión de agradecerle al pueblo, que escuchó mi palabra y se fue a los bancos, a buscar su plata, porque esa plata le pertenece al pueblo. Un aplauso para el pueblo. Que viva el pueblo. Con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada. Estuvimos revisando el equilibrio fiscal. Tenemos que mejorar, aumentar la recaudación tributaria del país, a niveles astronómicos, y fortalecerla. Es una línea vital mejorar la recaudación tributaria para la nueva etapa del programa de recuperación económica, crecimiento, prosperidad, en el marco del Plan de la Patria 2025. Tenemos que mejorar y perfeccionar la recaudación de la seguridad social y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que es pagar la deuda que tiene el Estado y que tienen los privados con el Seguro Social y cobrar mes por mes el Seguro Social al pelo. Lo tienen que garantizar, ministros, compañeros, ministros, ministros, vicepresidentes. Tenemos que garantizar la generación de riqueza real, verdadera. Porque nosotros necesitamos los ingresos que sustenten el gasto permanente, la inversión de carácter social. Porque no hay planes para que la inversión social en educación, salud, vivienda, empleo, recreación, producción, baje. No, los planes es mantener los niveles de inversión rumbo al socialismo. Y si esos son los planes, en el marco del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, nosotros tenemos que generar los recursos, la riqueza, compadre, billete sobre billete, billete sobre billete, para mantener los estándares que la revolución ha tenido, ha mantenido, a pesar inclusive de la guerra económica. En eso estamos nosotros concentrados en la labor principal, en la gran misión que estoy cumpliendo. Y la gran misión es la recuperación de la economía, el crecimiento y la prosperidad del país. Esa es la gran misión nuestra. Todo lo demás lo sabemos hacer. Y lo hacemos bastante bien. Toda la política social la hacemos bastante bien. Las misiones, las grandes misiones, el carnet de la patria, la protección social, los CLAP, la educación, la salud, la vivienda. Lo hacemos y lo hacemos bastante bien. En el campo político también. Si no, no hubiéramos ganado 22 elecciones de 24 elecciones en 19 años. Y ahora vamos para la elección número 25. En diciembre, y sin lugar a dudas, eso está escrito, vamos a la victoria número 23 de la democracia bolivariana de las fuerzas revolucionarias. Somos una fuerza democrática. En lo social somos unos campeones mundiales. En lo político somos recontra campeones mundiales. Y en lo económico nos estamos disputando, nos estamos disputando el campeonato mundial. Estamos batiéndonos. Venimos de una larga etapa de resistencia y hemos retomado la iniciativa estratégica. Hemos retomado la contraofensiva política en la economía. Y no podemos soltarla. Así que felicito al Consejo de Ministros, al Consejo de Vicepresidentes, por estar abordando eso de manera permanente. Estuvimos revisando hoy el despliegue del sistema de cobro de biopago, que llaman. Ya alimentaron ese nombre, biopago. El biopago. Sistema que PDVSA ha instalado en todas las estaciones de servicio del país. Ya para el viernes debemos estar en todos los picos. Quiere decir, en todos los llenaderos de gasolina, los picos. ¿Cómo se pueden llamar más en la calle? Los surtidores de gasolina. Que surte la gasolina. El día de hoy logramos instalar aunque sea uno en cada estación de servicio del país. Éxito total. en la frontera, en los ocho estados fronterizos. Particularmente en los estados fronterizos con Colombia. Viene funcionando ya la prueba ya lleva más de 15 días. Éxito total. Y bueno, en el transcurso de la semana tendré algunos anuncios ya de la fecha en que en los estados fronterizos va a entrar en funcionamiento el precio internacional de la gasolina y el subsidio directo. Estamos afinando algunos detalles para anunciar la fecha que tanto espera los compatriotas de los estados fronterizos. Es un paso tremendo, gigantesco que Venezuela está dando. Gigantesco verdaderamente. Gigantesco. Así que se ha estado revisando el éxito que en ese sentido se tiene, se ha tenido. Igualmente hoy estuvimos revisando los resultados de las investigaciones que arrojaron la captura de un grupo de los terroristas que ejecutaron el magnicidio en grado de frustración del atentado del 4 de agosto en la avenida Bolívar. El compañero vicepresidente de comunicación y ministro Jorge Rodríguez dio una extraordinaria rueda de prensa ayer que tuvo una gran repercusión nacional y mundial. Hoy estuvimos revisando resultados a la investigación. Tengo que decir que esta labor es gracias a dos factores, compañeros. Uno, la captura se ha dado gracias a la colaboración ciudadana que detectó a parte de estos individuos que estaban solicitados de manera pública por radio, televisión, prensa, redes sociales. y hubo ciudadanos que los detectaron, alertaron a los organismos de inteligencia y una labor especializada del SEBIN dio como resultado la captura de el 4 de agosto. Alias Morfeo, precisamente. Morfeo, alias Morfeo, como lo explicó bien el ministro, tiene su nombre en Henry River Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, que ya muchos de ustedes han visto. Quiero agradecer a las personas que identificaron a alias Morfeo y pasaron el pitazo. Estamos solicitando por televisión, redes sociales a otros terroristas. Se hizo la investigación, el seguimiento exacto, perfecto, detallado hasta la captura. con la captura de alias Morfeo, se destapó un nuevo capítulo en la investigación del atentado terrorista del 4 de agosto, que pretendió asesinarme, asesinar a todo el alto mando institucional, político y militar del país, asesinar a un grupo de hermanos militares, cadetes de la Academia de la Guardia Nacional, cadetes, oficiales, personal de tropa, en un atentado terrorista único en la historia de Venezuela, único, que mostró la hazaña asesina de quienes lo prepararon desde los Estados Unidos de Norteamérica, desde Colombia y desde Venezuela. Se abrió un nuevo capítulo. Yo quisiera recordar algunos de los videos y revelar un nuevo video que además compromete mucho. Ustedes ya lo verán. Quisiera recordar a esta hora, 8 de la noche, 8 y 10 de la noche, 8 y 12 de la noche, quisiera recordar con la familia venezolana, a través de la televisión, de la radio, de Facebook Live, Periscot, Twitter, YouTube, Instagram, recordar con ustedes los videos de la captura, de las revelaciones, de las declaraciones de este grupo de terroristas, porque la investigación para develar y castigar severamente a los responsables materiales intelectuales del atentado terrorista del 4 de agosto continúan de manera perseverante, intensa, profunda, a pesar de la complicidad de algunos gobiernos de la derecha en América Latina, a pesar de la complicidad y protección que muestran hacia algunos de los actores directos. Hemos estado evaluando, es muy importante evaluar las ramificaciones de los grupos conspiradores, terroristas, porque en buena medida, bueno, nos salvamos por la protección de nuestro Dios, de nuestra Chinita, por las oraciones de ustedes que nos protegen con su amor, pidiendo a nuestro Dios protección absoluta, estoy seguro que esas oraciones fueron escuchadas por nuestro Dios y nos salvamos gracias a un milagro. Yo estoy vivo gracias a un milagro, estamos vivos, compañeros, ministros, ministras, estábamos juntos allí, padrino, estábamos juntos, jugando nuestro destino, jugando el destino de la patria y por un milagro verdaderamente nos salvamos. Y cuando uno conoce a profundidad cómo se prepararon estos atentados, el apoyo que le dio el gobierno de Colombia de manera directa, abierta, el involucramiento directo de todo el gobierno de Colombia en esto, el involucramiento de fuerzas militares y de inteligencia y contrainteligencia de Colombia, el financiamiento recibido desde la Florida, desde los Estados Unidos, cuando uno conoce cómo se movieron, cómo se prepararon a profundidad, bueno, uno dice fue un milagro, fue un milagro. Quiere decir que Dios dijo todavía falta mucho por hacer, todavía hay que cumplir una misión en esta tierra, en este país, en esta patria, y la estamos cumpliendo y la vamos a cumplir con amor, con pasión, con decisión. No pudieron ni podrán, lo digo y lo repito, no pudieron ni podrán con nosotros bajo ninguna circunstancia, jamás podrán con nosotros. Jamás, oligarcas, colombianos, terroristas, asesinos. Por eso es que me parece importante la labor del ministro Jorge Rodríguez y la labor de difundir todas estas verdades, compañeros, vicepresidentes de gobierno, ministros, vicepresidentas de gobierno, que ustedes vean la captura de alias Morfeo, uno de los principales terroristas que estaba infiltrado en la avenida Bolívar. Ellos pretendían grabar el momento de las explosiones y del asesinato y con esas grabaciones difundir a nivel mundial el asesinato el acto terrorista y desde la avenida Bolívar iban pasando información a Miami a Miami al asesino Taboski Delgado que lo hemos solicitado al gobierno de los Estados Unidos se investigue y se nos entregue cumpliendo la legalidad internacional y los acuerdos de extradición que tenemos Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela. Así que la captura de este señor alias Morfeo fue gracias a un pitazo del pueblo. Mosca pues, todo el mundo mosca, a un pitazo del pueblo y a una investigación profesional científica del SEBIN le doy las gracias al SEBIN por su gran capacidad general González López y todo su equipo de apoyo con la más alta tecnología que manejamos además en Venezuela para seguridad de nuestra patria. Vamos a ver el video de cómo se captura alias Morfeo cuando trataba de escapar del cerco que la policía le tendió para buscarlo como terrorista convicto y confeso que ya es. Adelante, primer video. ¡Gracias! 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 ¡Qué es esto! ¡Casturado! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Casturado! ¡Dile que capturado! Dile que he capturado a un otro. Dile que he capturado a un otro. A través de los sistemas de infrarrojo pudieron detectar en medio de la oscuridad más oscura el intento de escapatoria de este alias Morfeo. Dicho sea de paso, ya han transcurrido seis semanas del atentado terrorista. Y como se ha comprobado, este alias Morfeo, sicario contratado por los terroristas, partícipe de las guarimbas 2014 y 2017, militante de la oposición de la derecha extrema venezolana, como lo reconoce él. Los contactaban, eran grupos que contactaban para salir a quemar, a destruir en ciudades, en Caracas, en Barquisimeto. Y los mismos grupos operativos, guarimberos, destructores violentos del 2014-2017, bueno, han sido activados para otras actividades. Y estos terroristas capturados, convictos y confesos, capturados infraganti, en esta investigación que arrancó en el mismo momento del atentado terrorista, han confesado que todos fueron ubicados, convocados y, además, incorporados porque estaban ya dentro de las estructuras de violencia de la extrema derecha venezolana. Debe saberse en el mundo. Ellos lo explican. Cuando salen las comisiones, él se viene a capturarlos, él intenta escapar. Él se encontraba en algún lugar del estado Miranda, en los teques, y la persona que servía como jefe de la guarida y de la logística directamente, y que ha reconocido su participación en este delito, es una señora llamada Ángela Libet Espósito. Sobre esto hay mucho material. Yo, inclusive, le he pedido al ministro Jorge Rodríguez, junto al jefe del SEBIN, al ministro Reverol, que en el transcurso de estos días, todos estén pendientes, nosotros vayamos, con permiso de las autoridades correspondientes, de las autoridades judiciales, vayamos dando a conocer a la opinión pública nacional e internacional, los nuevos elementos que vienen a completar, a completar el juego completo, valga la redundancia, y la expresión, vienen a completar todo el esquema del montaje, financiamiento, preparación, protección del atentado terrorista del 4 de agosto en Venezuela. Vamos a ver este video que dio a conocer el ministro Jorge Rodríguez, siendo las 8 y 22 minutos de la noche de este lunes 24 de septiembre. Adelante, segundo video. Mi nombre es Ángela Libet Espósito Carrillo, mi cédula es 6.463.284. Actualmente no laboro en ningún ente de la administración pública. Hace aproximadamente unos cuatro meses conocí por las redes sociales a Lady Salazar, en ese momento no sabía que era ella, ella me contactó con un seudónimo, yo le coloqué a Avian. Como hace aproximadamente dos semanas, Avian me mandaba un mensaje por WhatsApp, me dice que necesita que le preste la colaboración de ir a buscar a una persona y llevarla para un sitio, pues que pudiera quedarse unos días o una semana. Yo le digo que ok, que no hay ningún problema, que lo llevo para la casa de mi mamá, que ya hay camas y hay espacio, que se puede quedar ahí, que lo único malo es que tengo varias mascotas ahí. Bueno, y esa persona sexta. Me manda el teléfono de este niño, de Freddy, que estaba acompañando, que le dicen Nemo, estaba acompañando a este muchacho, Henry, que fue la persona que yo tenía que retirar de la quinta, los venaditos, algo así se llama, y me sale Freddy y me dice, Mere, es el muchacho de parte de Avian. Yo lo monto en el carro y me lo llevo para la casa. Yo allá tenía un mercado y bueno, se fue gastando. Hasta que le digo a Avian, mira, dime cómo hacemos con la comida, porque yo no la puedo gastar de mi dinero. Entonces ahí es que me da el teléfono de Montaña, Montaña, su verdadero nombre, según Freddy, es Maya. Esta persona logra contactar conmigo y me pide el número de cuenta para transferirme. Y así lo hicimos. Entonces en ese momento me entrega un dinero, que es lo único que he recibido por eso, este para concepto, por concepto de comida. Incluso en el WhatsApp tengo las facturas de todo lo que estoy comprando con ese dinero. Estando al muchacho en la primera semana, yo desconozco totalmente quién es él. Pero la semana siguiente él se va soltando. Él va como diciéndome algo del problema que estaba metido. Porque yo no lo desconocí en ese momento. Después veo en el rollo que me metí. Entonces bueno, ellos estaban preparando todo. Lo ayudé a hacer en el mercado, yo traía el mercado. Me pidió el favor también que le buscara una cédula, le tomara una foto para una cédula. Que también le colaboré para eso. Y lo último que iba a hacer era darle la cola para allá. Correctamente era la persona que encargaron dentro de la organización de estos grupos terroristas. No tienen otro nombre. Son grupos terroristas. Están sometidos a la ley, allá. Hay una ley que hay que respetar. Y el primer elemento de la constitución y de la ley que marca el Estado de Derecho y de Justicia es el derecho a la vida, a la convivencia, a la paz. Y todo el que se meta a apoyar grupos terroristas termina de esta manera. Termina de esta manera. Porque al final será juzgado por los delitos que han cometido, graves, muy graves. Y serán castigados con todo el peso de la ley. Y, sea quien sea, diga lo que diga. Porque sin lugar a dudas en las primeras declaraciones esta persona dice que se enteró de Refilón de que estaba protegiendo a uno de los terroristas que pretendió asesinar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No estamos hablando de un roba gallina. Estamos hablando de un asesino que se entrenó y se preparó para venir desde Colombia a Venezuela a asesinar al presidente y a todos los que iban a estar en ese acto. Porque lo tenían muy claro. Primero pensaba en el 5 de julio, padrino. Que el asesinato se diera el 5 de julio en medio de la parada militar donde están los cadetes, los soldados, los oficiales. Y está el pueblo. Imagínense ustedes esas bombas explotando el 5 de julio en los próceres. ¿Ah? Ustedes se imaginan. La matanza. Los poderes públicos. Embajadores. Agregados militares. Pero como tuvieron un problema logístico con el dron que no llegó lo pasaron para el 4 de agosto. Así de sencillo. Estaba decidido matar al presidente y a todos los que estuvieron allí. No estaban robándose una gallina, ¿no? Que yo lo apoyé porque él estaba X. Y todo el que apoya a grupos terroristas lo iremos a buscar y lo encontraremos debajo de la tierra si es necesario buscarlo. Debajo de las piedras donde estén. Donde estén. Escúchenme bien los terroristas. Donde estén ustedes los vamos a buscar. Y llegaremos. Llegaremos. Con el peso de la ley venezolana. Con el peso de la constitución y de la justicia. Con el peso de la justicia. Porque Venezuela quiere vivir en paz, en convivencia. Los venezolanos tenemos derecho a convivir con las diferencias que tengamos, los problemas que tengamos. Pero ¿cómo los resolvemos los problemas que tenemos? A bombazo. Matándonos los unos a los otros. Tú me matas, yo te mato, yo te mato, tú me matas. ¿Qué es eso? Yo he escuchado reflexiones de niños venezolanos. He tenido acceso. A preguntas que se hacen los niños después del atentado. ¿Es válido matar al presidente de la república? ¿Es válido matar a una persona? Por ambición personal, por mandato del gobierno de un país extranjero. Los impactos que tiene este atentado en la conciencia nacional. Bueno, se van más allá de lo que podemos observar, la superficie del ámbito político, psicológico, espiritual, social de nuestra Venezuela. Así que yo quisiera también compartir con ustedes, importante, muy importante, las confesiones primeras. Que alias Morfeo, quien fue solicitado públicamente y capturado gracias a la colaboración ciudadana y a la investigación y capacidad científica del SEBIN. Yo dije, los vamos a buscar y los vamos a encontrar. Alias Morfeo, da una primera declaración. Ya se ha profundizado en la investigación. Hay muchos elementos nuevos que daremos a conocer en el transcurso de los próximos días. Y sus primeras declaraciones, él narra cómo fue convocado, cómo se incorporó al acto terrorista, el entrenamiento que les dieron, cómo los llevaron a Colombia. Cómo el director de migración del norte de Santander, en Cúcuta, funcionario designado por el presidente de entonces, Juan Manuel Santos, conocía de toda la operación, etcétera, etcétera. Y además, dice otras cosas muy reveladoras que han generado, bueno, reacciones en el ámbito internacional. Vamos a escuchar la primera declaración de alias Morfeo, uno de los terroristas que estaba en la avenida Bolívar y que fue capturado gracias a la información ciudadana. Adelante. Hoy es el 21 de septiembre. Mi nombre es Henry Manuel Rivas Vivas. De una identidad, 24 millones 939-468. Alias Morfeo. Fui parte de la operación PENIC el pasado 4 de agosto, el inicio de la operación. El inicio de la operación, un amigo me contacta de la protesta 2017-2014 y me dice que hay un llamado, que hay un nuevo ataque. No me explico más nada. El entrenamiento iba a ser prácticamente como en noviembre, diciembre, que era lo que tenía entendido, pero parece que se canceló. No sé por qué, en razón, en un marzo, el me llama y me dice, papi, prepárate porque en una semana te vas. Y le digo, bueno, perfecto. En vez de transferir un dinero a la cuenta y nomás, yo fui, compré el efectivo, saqué y me fui a lo que fue a San Antonio. Víctor, me encuentro con un amigo, cruzamos a la operación hacia Colombia. Ayer nos conseguimos con una persona que resulta que era Pico, que es el que nos lleva prácticamente al campamento. Cuando llegamos al campamento, él me dice que estaba vinculado a los fuertes para Macaes, con el cabecera Cahuay Pano y entre otros más. Que estaban los dos Tobis, que le dicen los Tobis, que nos vieron como P. Y estaba también el Soto, Maracuzo, que también estaba con Caterno. Él me explica lo del plan, me muestra lo que son los drones, me explica bien, con buena simetría, todo. Me dijo si estaba dispuesto a participar y, bueno, le dije, pues no, perfecto. Él me dijo, bueno, a tu familia le vamos a depositar mensual un dinero para que puedan presentarse, pero a tu familia no debe saber que tú estás aquí, tú debes estar prácticamente afuera. A mi familia le dije que está en Argentina trabajando. Pasé en el campamento prácticamente como seis, cinco meses. Hicimos un curso prácticamente como de inteligencia, que siempre salíamos a, ¿sabes?, a estudiar a la persona, a cómo mezclarse, cómo copiarse a la persona. Practicamos mucho lo que fue el manejo de los drones. Yo no fui muy hábil en el aparato, fui más a la parte técnica con los muchachos a ayudarlos, o sea, como a soporte. Los dos pilotos, poeta y ingeniero, yo fue más técnico a lo que fue la maniobra. Yo los agarró más de pilotos. Resulta ser que cuando pasa lo del bar helicoide, a nosotros nos dicen, prepárense, porque puede ser que va a haber un avanzado en el bar helicoide. La parte explosiva, si no, 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 pues, nos faltaron un apoyo de otro grupo, el pastor y el latino. Empezamos a estudiar lo que fueron los mapas, los mapas de Caracas, la ruta de escape, las fechas. La misión estaba pautada para el cuatro, el cuatro, no, perdón, unas fechas atrás, un mes. Pero resulta ser que los drones pasaron por avión. Nosotros estuvimos aquí un tiempo, nosotros estuvieron en el Hotel Pestana, en el Caballero Suisse. Yo estuve prácticamente en el Hotel Pestana, en el Caballero Suisse. Yo estuve en uno que estaba en el Caballero de Apuñalada. Duramos prácticamente una semana aquí, mientras estudiamos lo que era la parte, porque el despedida iba a ser prácticamente en lo que era la avenida de los próceres. Estuvimos los próceres a fondo, la seguridad, la distancia, las antenas. Nos enteramos que los drones los habían retenido y nos regresaron. Entonces pasamos la fecha para lo que fue el 4 de agosto, el día de la Guardia Nacional. Nos desplegamos a lo que fue a Barquisimeto en una casa, en una casa de un familiar de un arma explosivista. Se anda como pastor y latino. Y ellos me explican, ellos son armas explosivistas, ellos me explican que el drone lleva C4, un kilo, y lleva lo que son perdigones de plomo, pequeños y grandes. Fuimos en un grupo con el sargento Bon, fuimos a lo que fue en Colombia, nos regresamos. Una vez que estábamos en frontera, nos recibe el jefe de migración Colombia, no es lo pasado, sin carnes, sin nada. Él sabía lo que era el movimiento y ya sabía lo que era la operación. Bueno, nosotros nos hicimos el campamento. Empezamos lo que fue desarmar los drones, marca DJ, Matri 600 Pro, subo su diseño. Empezamos lo que fue a desarmarlos y aprender a armarlos ahí mismo, en prácticamente lo que fue en 3 días. Teníamos que reencontrarnos a estos ambas que hicimos en toda la casa. Tenía dos opciones, o las flotadas, por telefónicamente o por el control. Que prácticamente el control del drone tiene para desplegar las patas, el le mando un chipazo que es lo que le manda el corriente a la caja de C4, que es una caja de fusibles, replete a C4. Prácticamente le quitamos lo que fue el acceso a las patas, que le desplegaba el Matri 600 Pro, le quitamos ese cableado y se lo conectamos a lo que fue el C4. Que prácticamente tú, al accionar lo que es el... para desplegar las patas, automáticamente estalla el aparato. Eso fue diseñado por Pastor y Latino. Es parte de las declaraciones y el testimonio de este terrorista capturado, él mismo confiesa, incorporado a las Guarimbas 2014-2017. ¿Quién convocó las Guarimbas 2014? ¿Quién las preparó? ¿Quién las dirigió? ¿Quién preparó y dirigió? ¿Quién convocó y protagonizó a las Guarimbas 2017? ¿Quién llevó a estos jóvenes hacia el terrorismo, hacia la violencia? Hacia la vida no vale nada. Yo me imagino, gracias a Dios, estamos protegidos y estamos vivos. Pero yo me imagino si hubiera tenido éxito para ellos la operación y nos hubieran matado a todos. En los próceres o en la avenida Bolívar. Primero que hubieran dicho, porque todavía hay gobiernos como el de Chile, que está embarrado, bien embarrado, bien embarrado en esta operación. Cada vez aparecen más elementos de sectores del gobierno chileno, de derecha, de Sebastián Piñera, involucrados y embarrados en esta operación. Yo me imagino que hubieran dicho, porque todavía como el gobierno chileno dice, el presunto atentado. No es que si nos hubieran matado, hubieran dicho, no, Maduro se suicidó. Dado la crisis política, se suicidó. O a Maduro lo mató la Fuerza Armada para salvar al país. Hubieran dicho eso, padrino. ¿Y quién sabe qué más cosas hubieran dicho? ¿Quién más hubieran dicho? Si hubieran tenido éxito con sus bombas, con sus drones, con su asesinato. Gracias a Dios estamos vivos y por mucho tiempo, por mucho tiempo vamos a vivir para ver resurgir, reverdecer, la patria potencia que estamos construyendo con amor. Ahí está. Testimonio. Tengo un segundo testimonio que presentó ayer el ministro Jorge Rodríguez. Me pareció muy importante presentarlo a toda Venezuela y comentarlo con detalle. Este segundo testimonio pendiente. Hay muchos elementos. Yo quiero que le demos todos los elementos que tenemos a Venezuela, para que Venezuela vaya sacando conclusiones, nuestra patria. ¿Cuál es el camino de Venezuela? ¿El terrorismo? ¿La violencia? ¿La muerte? ¿El enfrentamiento armado? ¿O la paz? ¿La convivencia? ¿El respeto? ¿La democracia? ¿La libertad? ¿Cuál es el camino? Yo lo tengo claro. Cada vez más claro. El camino es profundizar la libertad, la democracia, la convivencia, el respeto al adversario, el respeto a la opinión ajena, a la opinión diferente. Ese es el camino. ¿Ese es el camino? Fortalecer la independencia, la soberanía de nuestro país. Nuestra autodeterminación. Tan orgullosos que estamos de la declaración. Desde el 5 de julio de 1811, Venezuela se declara para siempre una nación independiente y soberana. Y hoy lo somos más que nunca. Yo creo en eso. Una nación soberana, independiente, libre, democrática, igualitaria, de armonía, de convivencia. En Venezuela los presidentes de la república los quita y los pone el pueblo con votos. No con drones. No con bombas. No con balas. Con votos. Con la constitución. En paz. En debate de ideas. En libres comicios. Así de sencillo. Pero hay una oposición que se colombianizó en el peor sentido del concepto. Porque asumieron los planes, la visión violenta. Su máxima expresión, Julio Borges, que aparece en todos los testimonios de los terroristas. Julio Borges, la máxima expresión de la colombianización terrible que ha sufrido la derecha y la oposición venezolana. Ahora en manos de todos estos bandidos de la oligarquía terrorista colombiana. De la derecha extrema. Vamos a ver cómo esta gente ha descompuesto a sus propias bases y los termina utilizando para la violencia, para el terrorismo, para la muerte, para el sicariato. ¿Cuál es el destino de este sicario? Treinta años de cárcel. Por la medida bajita, pues. Treinta años de cárcel. Y el abandono en que cayó. Porque al final lo abandonaron. Y aparecen en investigación elementos, elementos que indican que lo iban a extraer de Venezuela a Colombia para matarlo. Y que no hubiera testigos directos de todo el proceso de preparación para que nadie pudiera hablar. Dieron la orden de extraerlo de Venezuela para matarlo. Ya tenemos elementos, miren, de conversaciones de los WhatsApp. Aquí los tengo. Hay bastantes elementos de las conversaciones de los WhatsApp. Y otros elementos que nos demuestran que entre ellos mismos están matando a los sicarios que quedaron libres por allí. Están matándolos. Así que vamos a ver el segundo testimonio, atención, de Alias Morfeo, donde hace escandalosas revelaciones que tienen impacto internacional. Adelante, por favor. ¿Quién? ¿Quién es la profesora? ¿Quién es la profesora? El sargento Boone, ingeniero, poeta, porto y marina. ¿Dónde te recuerdas de esto? Yo me quedé con un samurito pastor y latino en lo que fue en el Altamira B.J. Una vez que entramos a ese hotel, empezamos a lo que fue armar el aparato con guantes para no dejar huellas. Duramos dos días armando lo que fueron los artefactos explosivos. Duramos dos días armando. Nosotros le presentaron fallas técnicas. Tuvimos un curso por videollamada y en la zona nos empezó a explicar cómo pelar y pegarlo y empatando lo que son los cables. Se había aplazado por unas horas, pero lo mismo. Prácticamente el cambio, ya la salía del hotel, para nosotros, era a las 12, el sargento Boone agarró y pagó una noche de más en el hotel. Ese día se escuchan notas de voz, a mí me dicen que estoy de algún en lo que sea, que no me de los reencabezas. A mí me dejan en lo que es en la parte del Capitolio. Me calé con el bolso, el bolso mío, y me cambió la camisa, con una camisa roja. Se estudió entre la marcha, pero también estaba canalizando lo que era la parte de los taxistas, con lo que era Zamorito. Había una persona, que le dicen Alpados, que esa persona ya estaba en Caracas. ¿Cuál era la situación de Alpados? Alpados tenía que estar dando comunicación de lo que estaba pasando y grabar video de lo que iba a pasar. Parece que el sargento, a última hora, él cambia su punta estratégico, que es a lo que es la parte de la fechada. Los otros ya tenían la punta del edificio. Los otros necesitaban pautas para lanzarse en los vehículos en plena vía e irse movilizando. Al parecer, los inhibidores de señal de la casa militar interfirieron con lo que fue la señal a remoto de los aparatos, que fue lo que hicieron explotar ahí mismo. Los inhibidores lo hicieron lo que fue la señal. En ese momento, se procede a lo que es el de evacuación. En ese momento, yo me encuentro en Parque Carabobo con los samuritos. Ya no sabemos nada de Alpados, ni de Porto, ni de María, ni de Poeta, ni de Mons, ni de Ingeniero. No sabemos nada de ellos. Él me explica que los taxis ya están en lo que es Parque Central. Pero Parque Central estaba siendo tomado en ese momento por la guardia. Estaban pasando muchas en cada con guardias nacionales, encapuchados y otras fuerzas. Pero seguimos a irnos. En ese momento, cuando yo veo mucho movimiento táctico, mucho movimiento, o sea, que la actuación de parte de las autoridades fue muy rápido, es cuando yo decido quedarme en Caracas. Cuando yo decido quedarme en Caracas. Ellos se fueron para la casa de seguridad que era en Parque Cimeto. Se han querido llegar allá, el punto de encuentro era ahí, para ir para la extracción a lo que era San Cristóbal. Y ahí proceder a llegar a lo que es Colombia. Yo, entonces, agarré un mototaxi y me fui a la Puebla, porque ya estaba una noche parada en la Antamira Villette. Una vez que ya estaba en la Antamira Villette y que vi lo que fue la noticia, yo esa mañana, ya, a esa mañana me escriben y me dicen, tienes que salir del país. Resulta ser que me comunico con esta gente halcón. Ella me transfería a la cuenta de un amigo, y ese amigo lo que me hacía era comprarme a mí todo. Bueno, él necesitaba cigarro, refresco, comida. Resulta ser que me presenta, o sea, me llega un número de una persona que está afuera en España. Se me dice que me trasladan, que me han mandado un carro, que yo me he dado a cuadrar un punto, una casa. Y me dijo, bueno, perfecto. Pero, o sea, como son de otro grupo, no podemos estar muchos grupos unidos. Entonces, ella me dio ese apoyo, esa colaboración. El día 5 de agosto, un día después de hablar del atentado, me trato de comunicar con ella, y ella se comunica conmigo diciéndome que te van a ir a la Embajada de Chile, que de ahí me van a sacar en un vehículo, a la Embajada de México y, simultáneo, a la Embajada de Colombia, que de Colombia me van a sacar de una vez a lo que es frontera. Llega a la Embajada de Chile y estaba cerrada, no había nadie. Salgo de ahí, me logro comunicar con ella y le digo que la Embajada estaba sola, que no había nadie, que ese contacto, ¿qué pasó? Agarro, agarro, me comunico con ella, ella me dice que él está en su casa, en la Lagunita Country Club, que vaya, que él me va a recibir ahí. En ese momento agarro un mototáxi y me traslado a la Lagunita Country Club, pero resulta ser que en la puerta de su casa sale un seguridad chileno y me dice que él está enfermo, que él no está en el país. Enseguida me comunico con ella, ya me pongo en marcha, me comunico con ella y ella me dice que vaya a la Iglesia Episcopal, que a las cinco y media, y va a ver una misa, que entrara, me esperara ahí, hablara con cualquier cura y pidiera el asilo, el asilo ese día, que ellos me lo iban a dar. Lamentablemente, cuando llegara a la Iglesia Episcopal, ese día no había misa y los cura no estaba. El testimonio parte de una investigación que se ha profundizado, puedo decir, hoy tenemos elementos de convicción de la participación de diplomáticos de Chile, Colombia y México en la protección de estos sectores que ejecutaron el acto terrorista. Hay elementos de convicción y estoy dispuesto a que se nombre una comisión internacional para una investigación independiente y aportar todos los elementos de convicción que tenemos y testimonio de la participación y complicidad de elementos diplomáticos de los gobiernos de derecha de Chile, Colombia y México. Estoy dispuesto a que se haga de la manera más transparente. Esta información salió ayer y la respuesta de los gobiernos de derecha de México, Colombia y Chile fue la misma, huir hacia adelante, huir difamando, huir hacia adelante negando, inventando, gritando, ¿no? Yo lo que el ministro del gobierno bolivariano, Jorge Rodríguez, lo que pidió fue que se esclareciera el asunto, que se aclarara el asunto. Es muy grave que aparezca precisamente como nuevo el evento y que uno de los terroristas más involucrados en la preparación del atentado terrorista y del magnicidio frustrado haya develado estos elementos, estos elementos. Como desde España nosotros vamos a solicitar legalmente al gobierno de España la extradición de la persona involucrada directamente desde España dirigiendo las operaciones para proteger a los terroristas después del atentado. así como pedimos una comisión independiente a nivel internacional así lo voy a solicitar ante el sistema de Naciones Unidas que nos colabore en función de ir a la verdad y hacer justicia. Igualmente quiero compartir con ustedes un nuevo video estos días vamos a estar dando a conocer muchos elementos muchos elementos que van surgiendo con contundencia se van descubriendo en los testimonios en las pruebas físicas en los teléfonos es el segundo testimonio que vamos a dar a conocer de esta persona que era la persona que dirigía el proceso de cuidado y extracción de Venezuela de este terrorista que ha confesado ya directamente su participación en todos estos hechos en todos estos grupos hay mucho más lo que pasa que bueno nosotros tenemos la responsabilidad de ir digiriendo procesando y entregando a nuestro pueblo y a la opinión pública estos elementos de convicción para que nosotros vacunemos a nuestra amada patria definitivamente de la violencia del terrorismo yo diría nunca más violencia nunca más actos terroristas nunca más golpes nunca más conspiraciones cese ya el terrorismo las conspiraciones de la derecha y marchemos por un camino de convivencia democrática de confrontación de ideas de democracia de libertad de paz de funcionamiento social de diálogo permanente diálogo 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 marchemos por un camino de fortalecimiento de nuestro país como un país potencia en todos los sentidos en lo moral en lo espiritual en lo político en lo económico esa es la gran conclusión que yo saco de todos estos eventos ¿por qué intentaron matarme? porque ellos fracasaron en todos los intentos de golpe aquí tengo la secuencia nueve intentos de golpe de estado desde febrero dos mil catorce marzo dos mil quince junio dos mil quince enero dos mil dieciséis febrero dos mil diecisiete agosto dos mil diecisiete abril mayo dos mil dieciocho y el atentado fracasaron con los intentos de disturbio militar de división militar de golpe de estado fracasaron gracias a la fortaleza a la unión de la fuerza armada nacional bolivariana y a la unión cívico militar fracasaron en su táctica contra las elecciones las elecciones se hicieron de manera transparente participativa y ganamos cuarta elección que ganamos en diez meses y entonces decidieron el atentado el asesinato mentalidad asesina muy propia de Bogotá muy propio de Bogotá mañana veinticinco de septiembre se cumple aniversario del atentado septembrino contra el libertador Simón Bolívar en Bogotá desde aquella época ya su oligarquía era asesina asesina pensar en matar al padre creador de la patria Simón Bolívar lo salvó Manuela Sáenz nuestra gran Manuela Sáenz coronela victoriosa de Ayacucho general de la patria grande Manuelita Sáenz bueno fracasaron por la vía del golpe fracasaron por la vía electoral y fracasaron por la vía terrorista ahora surgen nuevos elementos yo quisiera que ustedes le pongan mucha atención a este video es el último elemento tenemos otros más que el ministro Jorge Rodríguez dará a conocer entre mañana pasado mañana y el transcurso de los próximos días pero están surgiendo muchos elementos muchos de esta investigación en esta nueva etapa luego de la captura de uno de los agentes terroristas preparadores del atentado alias Morfeo vamos a escuchar precisamente a Ángela Espósito quien cumplía la misión de cuidar y extraer al terrorista del territorio nacional adelante mi nombre mi nombre es Jorge Rodríguez Espósito Carrillo pero la entidad 6.463.284 mi función en la sección de Henry básicamente era poderlo sacar del país y poderlo llevar hasta Colombia donde estaba la capitana Lady Salazar tiene Odiseo 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 es la capitana Lady Salazar que se puso este seudónimo masculino para poder entreeditar a gente donde está actualmente Odiseo en Colombia los militares colombianos y inteligencia colombiana también ellas trabajan conjuntamente con un supersónico para enviar información a los militares colombianos y contra inteligencia militar colombiana de todo lo que se desarrolla aquí de de la resistencia venezolana los militares colombianos según un video un audio que ella me manda por whatsapp ella es apoyada por militares colombianos y y por contra inteligencia militar colombiana así es es desde Colombia desde donde se han preparado todas las conspiraciones del último año y es desde Colombia donde se preparó el atentado terrorista a los terroristas la logística y todo lo que tuvo que ver con la el plan del 4 de agosto desde Colombia directamente desde Colombia esta capitana retirada y enjuiciada lady salazar fue capturada en el 2014 en el llamado golpe azul entonces se llamó así un golpe un golpe o un intento más bien de división militar de violencia de un pequeño grupo que fue capturado infragante y esta capitana ley de salazar colaboró con la dirección de contra inteligencia a identificar a las personas que participaron en las reuniones de la conspiración identificó al general Osvaldo Hernández alias el oso es la capitana ley de salazar quien lo identifica identifica a todos los que están enjuiciados y presos todavía ella sale porque simula una enfermedad y se pone flaquita simula una enfermedad y se pone flaquita y la compasión de la justicia venezolana la envía a su casa y de su casa directo a Colombia en manos de los militares y la contrainteligencia militar colombiana traidora te digo traidora a la patria y así debe ser juzgada así debe ser juzgada como traidora a la patria incorporarle al juicio que ya está en curso traidora a la patria ustedes saben que es un militar o una militar venezolana que se ponga al servicio de la inteligencia y del ejército colombiano contra su propia patria para conspirar y llenar de violencia a Venezuela y ahora con los nuevos elementos que surgen de la investigación demostramos como esta persona traidora a la patria como esta persona está directamente relacionada con el plan de asesinato de ataque terrorista de magnicidio directamente relacionado hay muchos elementos muchos elementos no quiero abusar del tiempo de ustedes compatriotas que me escuchan muchos elementos aquí los tenemos pruebas a través de los teléfonos celulares de los whatsapp etcétera etcétera testimonios como este testimonio de un minuto y medio hay una hora dos horas de testimonio de esta persona y de otras personas que ya han sido capturadas en investigación y que están declarando todo están declarando todo estamos desmembrando una célula terrorista perversa violenta como nunca antes había existido en la historia política de Venezuela nunca antes aquí hubo lucha armada en los años 60 pero fue dando la cara poniendo el pecho y el nombre por delante en el siglo XIX salió un ejército de un caudillo enfrentar otro ejército otro caudillo pero iban dando la cara en luchas internas de Venezuela entre venezolanos ahora es con el apoyo de la oligarquía bogotana querer asesinar al presidente de Venezuela por el odio el desprecio y la desesperación en que está la derrotada oligarquía de Colombia en relación a la revolución bolivariana no han podido oligarcas colombianos ni podrán hay un pueblo no es un hombre no es Maduro es un pueblo es una fuerza armada nacional bolivariana poderosa pueblo y fuerza armada haciendo que una revolución la revolución socialista del siglo XXI para que les arda oligarcas colombianos y la revolución socialista del siglo XXI continuará su marcha indetenible hacia un solo destino la victoria final la victoria completa de la revolución del pueblo y de las ideas de Bolívar y de las ideas de Chávez quería presentar parte de esto porque lo estuvimos analizando es muy importante para el conocimiento la información para las conclusiones que debemos sacar saber a quien enfrentamos los riesgos que corremos y saber la determinación que debemos tener para continuar nuestro camino nunca olvido compañero padrino Aristóbulo Ricardo Castro Sotelo Serpa compañera Delce se ha incorporado el compañero Tarek Aizami nunca olvido el momento del atentado yo estaba explicando ese día 4 de agosto que el 20 de agosto arrancaba el programa de recuperación económica preparando la conciencia nacional y fue cuando dije ha llegado la hora de la recuperación económica y ¡bum! como marcando el tiempo sí ha llegado esa hora ha llegado esa hora y a eso debemos dedicar toda nuestra vida nuestro ser nuestra concentración nuestra capacidad corregir aquí corregir allá que falla esta cosa por aquí corregirlo el programa de recuperación económica y fortaleciendo todo la industria petrolera y fortaleciendo la industria de la minería fortaleciendo la industria del hierro del aluminio del acero del oro de las piedras preciosas del coltán fortaleciendo la producción de alimentos fortaleciendo a nuestro país nuestro país lo vamos a hacer grande y bello nosotros con el esfuerzo de todos los venezolanos y venezolanas yo le hago un llamado a todos los trabajadores trabajadoras del país a los empresarios de manera permanente al trabajo creador al trabajo creativo ahora en medio del fragor del trabajo económico al cual estoy dedicado cien por ciento creo muy importante y es parte de mi responsabilidad dar a conocer todo este material hacer estas reflexiones para fortalecer la conciencia de paz la profunda conciencia humanista de venezuela 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 es venezuela venezuela es la tierra de bolívar el que fue a boyacá a libertar a la nueva granada y a fundar colombia venezuela es venezuela compatriota y no podemos permitir que los vicios y las lacras de la oligarquía colombiana llenen envenenen embarren el clima político que debe tener nuestro país un clima de paz los asuntos de los venezolanos los resolvemos los venezolanos y las venezolanas nosotros y lo resolvemos en paz no con bombas no con balas no con muerte en paz en paz solo con la paz será posible avanzar hacia el desarrollo venezuela está tomando su camino hacia el desarrollo económico hacia el fortalecimiento de la integración social de la cohesión social de la igualdad social de la felicidad social hacia el fortalecimiento de la democracia política esa es la venezuela de verdad esa es la venezuela de verdad compatriota y debemos fortalecerla tanto a nivel nacional como internacional que prestigio va ganando venezuela a nivel internacional viene llegando nuestro ministro de petróleo de argelia que prestigio tiene venezuela en los 24 países productores de petróleo opec y no opec ahí llegamos pues junto a nuestros hermanos de la opec argelia árabe árabe saudita catar emirato árabe unido angola ecuador etcétera y nuestros hermanos no opec encabezados por nuestra hermana rusia yo quisiera que el ministro en calientico recién llegado a venezuela de este viaje acaba de cruzar el atlántico desde nuestra hermana argelia un saludo al presidente buteflica y al gobierno argelino hermanos y hermanas pronto estaré por allá yo quisiera que nos dijera nos dijera se prendió tremenda luz ahorita aquí mira cuando la palabra es cierta nos dijera resultados de la reunión del comité de monitoreo he visto los cables internacionales los noticieros internacionales y son muy claros ha habido un éxito una nueva victoria del acuerdo opec no opec y se fortalece el mercado petrolero sube de manera justa el precio de petróleo y se fortalece el liderazgo de venezuela en los grandes espacios de toma de decisiones del mundo por favor ministro si mi comandante en jefe fue una jornada muy exitosa donde en principio llegamos todos muy unidos estamos celebrando el segundo aniversario de la declaración del acuerdo de cooperación de los países opec y no opec de allí pasamos a analizar lo que es el monitoreo del mercado petrolero mundial y nos mostramos muy satisfechos con todo lo que son acuerdos compromisos que sostuvimos en junio de este año los niveles de cumplimiento dieron el avance que el mercado petrolero mundial se ha ido estabilizando pero además asumimos el compromiso para seguir trabajando y que sea una estabilización completa balanceada con mira ya al año 2019 para lograr el compromiso del 100% de la conformidad de los acuerdos iniciales del acuerdo de la declaración de los países opec y no opec y ya empezamos a ver el horizonte hacia el año 2019 fueron debates de mucha altura de mucho profesionalismo analizamos los indicadores los indicadores de la oferta de la demanda analizamos también los niveles de inventario y sobre todo vimos el escenario completo no solamente de los países productores que estamos allí sentados sino en la protección de los países consumidores y de los inversionistas que son los que nos aseguran el acceso a el capital de trabajo que se necesita en la industria petrolera mundial así que ha sido una jornada muy exitosa ya la próxima cita la tendremos en el mes de noviembre en Dubái en diciembre ya estaremos evaluando todos los mecanismos exitosos ha sido un comportamiento de todos los participantes con mucha altura mucho profesionalismo de manera soberana nosotros allí evitando todo tipo de influencia externa correcto somos soberanos en nuestras decisiones no nos vamos a prestar a ningún tipo de guerra económica que lo que haría es perjudicar a todos y principalmente a los países consumidores ha sido una jornada muy exitosa bueno te felicito de manera muy especial compañero mayor general Manuel Quevedo ministro de petróleo presidente de PDVSA por el liderazgo que ha demostrado a nivel internacional en el seno de este acuerdo OPEC y países productores no OPEC es extraordinario el liderazgo que tú has demostrado la humildad ¿sabes qué reconocen los países petroleros? la humildad de tu liderazgo la humildad la sencillez con que llegas dicen Venezuela tiene ahora si tiene a un hombre honesto al frente de su industria petrolera y humilde que con la humildad lleva la verdad con argumentos es muy importante no es fácil hablar con 24 países 24 gobiernos con visiones diferentes del mundo con conflictos geopolíticos inclusive y llegar a hablar y a Venezuela siempre nos buscan Venezuela ven acá hay este problema habla tú con tal país y sale Venezuela con su humildad a hablar a resolver así que esta reunión de Argelia puedo declararlo ha sido un éxito total del acuerdo que impulsamos desde Venezuela junto a los países OPEP y no OPEP le doy las gracias al gobierno de Rusia le doy las gracias al gobierno de Argelia le doy las gracias al gobierno de Arabia Saudita al rey de Arabia Saudita le doy las gracias a todos nuestros socios y vamos a seguir consolidando como fue el sueño que planteamos en el 2015 en el 2016 vamos a seguir consolidando una gran alianza productiva de estabilización del mercado de estabilización de las inversiones y de precios correctos de precios justos de precios estables ganar ganar porque los precios que tiene hoy el petróleo significa ganar ganar para el sistema financiero mundial para la economía mundial para las inversiones de futuro para la industria petrolera ganamos todo ganamos todo y se demuestra que hay un liderazgo en el campo internacional en el OPEC y los países no OPEC así que ha sido un gran éxito para que ustedes vean tenemos que atender diferentes temas de carácter económico nacional de carácter económico internacional de carácter político de carácter social el mes de septiembre viene siendo un mes bueno bonito y va a seguir su curso esta semana vamos a tener importantes acciones para seguir el curso del mes de septiembre le doy las gracias al pueblo de Venezuela por su comprensión de siempre su comprensión permanente su conciencia su perseverancia su trabajo y su apoyo con el apoyo del pueblo todo es posible con el pueblo siempre todo sin el pueblo no somos nada muchas gracias pues le doy las buenas noches en este lunes 24 arrancando una bonita semana feliz semana de trabajo y de victoria hasta la victoria siempre Venezuela venceremos gracias